Un cartel afable, por eso te lo digo, un cartel afable, pues que... Ahí igual tienes que tener dos caras, ¿no sabes? Ah, bueno, la buena, poli bueno y poli malo. Y ahí hay fallo, ahí seco yo. Soy demasiado transparente. Vas con la verdad, es demasiado bueno. Bueno, ¿se puede decir, Erick, que se han cumplido con Gertz todo lo que querías tú ser como piloto? Sí, sí, sí. Me siento, como bien digo, o sea, inmensamente afortunado. Yo probaré yo eso hoy mismo, o sea, poder seguir estando, o sea, poder seguir aquí hoy contando la historia de mi vida, pues es que, ¿qué más? ¿Qué dirías a un chaval que quiere empezar en esto, que quiere empezar en una de las motos? Que hay que trabajar muy duro, que hay que ser muy perseverante. Que hay que tener mucha pasta. Eso sobre todo. No es un privilegio pudiendo contar, recontar otra vez la parte de mi historia, sobre todo la más bonita, la que te dejan esos recuerdos. Y, bueno, como el primer piloto vasco que hondeo la Icureña, porque luego, efectivamente, como piloto vasco más laureado, es Efren, sin lugar a dudas, porque él ha ganado más carreras que yo, más segundos, mejores clasificaciones, está claro. Quizás se me recuerde más a mí porque he sido más el primero. Pero como talentoso y todo, él efectivamente me ha ganado y él seguro que estará orgulloso que haya otro que venga y si puede ser frutuza ahora mismo, mejor que nos pase por encima a nivel de triunfos, de campeonatos y de todo. Me falta un campeón del mundo, ojalá, ¿no? Es lo que hace falta más, cuando más pronto, mejor. Ya para ir terminando, nos has contado con qué moto te quedarías, de las que has tenido, con qué piloto, ¿qué es el primero que más te ha matado a ti? ¿Es Kenny y Robles, como me han dicho? ¿Qué más te ha matado? Bueno, cuando empecé, efectivamente, es el que más estaba y con el que más compartí su envidia era con Wayne Rainey. Wayne Rainey, qué buenero. En la época de Rainey, Lawson, Gartner, todo eso, ¿verdad? Margaron antes y un después del motociclismo. Sí, porque el hecho de ir rápido en 500 era... Así que, claro, luego ya cuando vino Krivik, el que más es amigo, y trataba de ganarles a todos allí. Ganar a Lujan, cuando ganaba todo, era complicado, ¿verdad? Además, hoy ayer ya se unió la entrevista en moto, ¿verdad? Sí, de moto. El moto de moto, ¿verdad? ¿Llegaos en moto o qué? No puedo. Pero no puedo. Me tengo miedo a mí mismo. Pero con tranquilidad, ¿qué pasa? ¿Que vas ahí? No puedo. ¿No? Hasta con la scoop y que tengo no soy capaz. ¿Eres incapaz de ir despacio? Sí. Que tiene cierta edad. Yo decía que... Yo pensaba que había un momento que reflexionaría... ¿Y nada? No. No, no. Y me gustaría, ¿eh? Pero no... Estuve haciendo ahí los circuitos de los arcos de monitor, un par de temporadas... Pero, ¿qué va? Me vengo arriba muy rápido. Y para disfrutar en la moto tengo que ir rápido. ¿Te has comprado una de 50 pequeñita? Pues es la scoop y que me regaló una subida onda cuando gané la primera carrera de campeonato de España. Pues ya es vieja, ¿eh? Sí. Madre mía. 43. ¡Jolín! Y anda, ¿eh? ¿Andas mucho? ¿Estás trucada, entonces? Un poquito. He visto Ronti, que es un placer haber estado contigo, ¿eh? El mío. Que sigas igual de feliz, de contento, y de afable, y de cercano, que es lo importante, ¿eh? Y sigue viviendo el mundo de las muestras, que es lo importante. Cerca esto, Agur. Agur. Espacio ofrecido por la dictadura. El deporte mío ha sido intentar llegar, ¿no sabes? Al límite sin caerte. Ya, ya. Y buscarle, ¿eh? Entonces, cuando disfrutas es cuando... Claro, cuando empiezas así, ya acabas cayéndote. No sé, para decir, ¿hasta qué hemos llegado? Esta es la mía. Ah, una muestra. La 7-96. Lo conseguí por él, el mono. El de este, yo tengo que buscarte hasta aquí, a donde cojones está la ferida de los huevos. Ahí está, sí. Perdona, perdona. Va a correr con esta, con la BNV Miller. La está en mi familia, la en mi filopo. Mira, ya. El resto de cojones. Erick, tenemos que grabar a un tal Colo... Colo Bourgois, un viajero. Un aventurero de cada moto por todo el mundo. Ha hecho África y ha hecho Sudamérica. Un tipo Miguel Silvestre. Miguel Silvestre, pero de Bilbao. Mira, si por ejemplo, de vez en cuando ir buscando documentales, yo suelo ver. Ah, Silvestre. Sí, sí. Es un profesional de esto. Lo último que he visto ha estado en... Joder. Siberia, a tomar por culo ahí. Sí, se ha hecho Mongolia. Mongolia, sí. Esa era una figura, unos monumentos. Pero ese ya es un profesional. De hecho, vive de ello. El tío sacó la oposición de registrador. Eso te voy a decir. Era funcionario. Tenía un sueldo de primera madre y dejó todo. Se quitó por la moto. Yo sé antes por televisión española, que tenía un programa habitual en la 2. Y luego fui a una conferencia que dio aquí en el Hotel Intaucho una vez. Sí, cuando presenté un libro. Pues si estuviera allí, es un crack hablando también. Es un tío alucinante. Pues un día, Erdi, si no te importa, como tenemos un programa de motor... Vamos a hacer nota. ¿Pues está? Allí. Vale. Vamos a hacerle. La última. Vamos a hacer una foto. Erdi, como te habíamos ponado de motor con Alberto, un día vamos a hacer un tema de motor, pero del mundo ir al... El otro ángel. Claro, claro. Yo te he dicho ángeles de tan ángeles. También, los dos ángeles, los dos ángeles. El otro ángeles. Los ángeles del infierno. ¿Qué pasa, Koldo? Ahora, mira, nos estás hablando Koldo hace media hora. Me cago en 10. Perdona, Koldo. A ver si nos escuchas. ¿Nos escuchas, Koldo? Este me da mono. A ver. Yo no lo escucho, Koldo. ¿Por qué? ¿Habla ahora un poco, Koldo? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. No te había abierto el micro. Y si no había abierto el micro, pues no te oímos. Habla todo si te oí el ángeles. Hola, ¿me oyes? ¿Se me oye o no? ¿Me oyes? Ve más para aquí. Ve más para aquí. Alberto, que me llevo más para allí para que se nos centra. Ahí. Ahí. Estamos juntitos. Perfecto. Si me ha dicho Pérez que se podía coger este micrófono. A ver, a ver, a ver. Ahora sí. Suena bien. A ver, a ver. Ahora. A ver, a ver. ¿Tú me oyes, Koldo? ¿Ahora? ¿No me oyes? No, Koldo no me oye. Koldo no le oye. ¿Por qué? ¿A mí sí me oye escuchas, Koldo? ¿A mí? ¿A mí sí? A ti sí, a ti perfectamente. ¿Y por qué, Alberto? ¿No? A ver, a ver. Estoy hablando. ¿Se me oye? ¿Se me oye? No. Koldo no me oye. Koldo no me oye. ¿Y entonces? Le he dicho que damos dos. Y le he dicho que... ¿Y entonces qué se puede hacer? Espera un segundo, Koldo. Ya lo siento. Piensa rápido. A ver qué podemos hacer. Cosas de la tecnología. El problema es que, Koldo, tu audio se va a grabar bien, mi audio bien y el audio de Alberto se va a grabar bien. Pero el problema es que tú no escuchas a Alberto las preguntas. Ese es el problema. Y yo soy de mucho preguntar. Y yo pregunto mucho. Yo pregunto mucho. A ver si nuestro técnico... Es que esa era la otra opción, el micro del ordenador, pero... No, no, digo por el que sea. Ah, por el mío. ¿Lo ponemos en medio? A ver si lo ponemos en medio. No. A ver, Alberto. Ahora sí me oyes, ¿no, Koldo? Tampoco. A ver, ahora sí me oyes. Ahora sí. Ahora sí. Oye, pues hago así con la mano. Mira qué bonito. Parece que se mueve solo. Oye, a que parece que se mueve solo. Pero soy yo el que lo mueve con la mano. Con esta mano. Mira, mira. Oye, que tengo bonito. Tú quédate aquí. Y este... Y lo voy a pasar los dos por la señal del principal. Entonces, yo paso... ¿Todo esto está grabando? ¿Cuál? ¿Todo esto está grabando, no? Todo está grabando, sí. Todo está grabando, sí. La cámara oculta de Alberto. ¿Y esto estás grabando también? Sí, grabando. Ah, vale, grabando, vale. Perfecto. Que sí, que para tus tomas falsas vale, tranquilo. Sí, que yo... Koldo, yo tengo aquí esto. Tiene una 360 que graba las tomas falsas, que es lo que más se ríe la gente y él también se ríe un montón. Lo más malo es este lugar, que no se nos va. Sí, que no se nos escape, sí. Y los paso los dos. O sea, lo que he hecho es un puente. Sí, eso es. Como los coches, el vaquilla y estos, pues los libros. Eso es. Ahora me oyes, Koldo. Ahora sí. A ver a ti. A mí también. Tenemos un técnico, Alberto, Coca, que no quiere decir que sea drogadicto, sino que el apellido es Coca. Sin más. Coca o Coca-Cola. Coca-Cola. Pero bueno, es Coca el apellido, es lo que tiene, ¿no? Solo con micro, venga, con la micro. Hacemos... Hago yo así. Espera, que lo que hay que hacer es quitar el puente. ¿Quito el puente o no? ¿Quito el puente o no? Espera. Ahí va. Ojo, pero ahora sí que es raro, pero cuando os he pasado los dos por ahí... Sí. Sí. ¿Cuál? Ah, vale, vale, gracias. Vale, pues entráis con el... ¿Yo, no, no? Vale. Entráis con el de Plaza, los dos, ¿vale? Vale. Con el tuyo. ¿El qué? Digo a Teresa, que si me ha recolgado. ¿Te da devuelto, no? Sí, sí, me da devuelto por eso. Venga, vale. Ponemos aquí en medio, mete separata y también, por favor, me dice, se me va diciendo lo que nos queda, ¿eh? Yo ahora no oigo nada, ¿eh? No, tampoco, porque no oigo nada. Vale, vale. Venga. Hola. Dani Pedraza ganar es una droga que engancha y que te permite no perder. Es como el sueño de mi vida, de correr en la campeonato mundial. En A Todo Motor... Bueno, yo creo que la clave es no pensar en el límite. ¿Dónde está el límite? Yo creo que no existe el límite. Lo pone uno mismo. Hablamos de motos. Bueno, venga, que toca hablar de motos en este programa de A Todo Motor, el número 23. Y cuando hablamos de motos viene siempre nuestro amigo y compañero Alberto Barañano. Alberto Arrachate, muy buenas. Muy buenas tardes, ¿qué tal, Ángel? Yo bien, ¿tú qué tal estás? Pues yo mejorando lo presente. Oye, estoy aquí con el micro cambiando de un lado a otro porque es un poco lioso en la jornada de hoy. He visto, antes de hablar con nuestro invitado, en el que se presentamos, he visto por ahí un vídeo tuyo de Balmaseda que tocaste con tu banda, con Cota, una de tus bandas. Pero me llamó la atención, fuisteis con unos amigos, con Edorta y... Con José. Y con José, en eso es, con la Ducati. ¿Qué museo era ese? Pues es, no estoy seguro, es una casa de cultura o algo relacionado, es algo municipal de balmaseda. Balmaseda, donde se habilitó, pues una especie de exposición de motos, de motos Café Racer, motos Custom también, ¿no? Un sitio muy curioso, muy... Pero no es un museo quieto, ni tiene antes, simplemente se hizo para la ecuación, ¿no? Eso, se hizo expresamente para ese festival, que es el Franken's Fest, que se organiza todos los años, que hacen actividades de motos y también actividades de música, conciertos y tal. Y la verdad es que el sitio es espectacular, como lo pusieron y las motos que pusieron también, que eran pues motos customizadas, pero más que del rollo Custom 100%, eran algo que se lleva mucho ahora, que es el Café Racer, que son motos más antiguas vintage, que se transforman pues para hacerlas diferentes, un poco Racer también. Llevas una moto normal y te la convierte en el Café Racer. No sé si después de la actuación de Cota llovió, no sé, ¿qué tal lo hicisteis? No, no nos llovió, tuvimos suerte, llovió un poquito al principio, pero un sirimiri. Lleva después de cantar. Después de cantar, nunca, yo como canto tan bien, nunca llueve. Por ahí van los tiros. Venga, preséntanos a nuestro invitado en la jornada de hoy, porque hablamos de motos y hablamos de un hombre, un motero aventurero. Bueno, sí, así es, contamos esta semana o este mes con un aventurero de Bilbao, es el Miquel Silvestre del Bocho, porque yo le conocí hace, yo creo que le conocí, fíjate, el día que se iba a África, porque tenemos un amigo en común, que es Iñaki Meléndez, que envió un mensaje a todo el mundo, oye, que se va un amigo, que va a hacer un viaje, ¿qué tal? Y quedamos todos, creo que fue en la gasolina de Mirivilla, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, y se hizo la salida, pues bueno, se hizo África, yo sé que después hasta también por Sudamérica, pero bueno, sobre eso yo creo que le podemos preguntarlo un poquito más adelante. Se llama Coldo Burgoa. Así es, Coldo, ¿qué tal estás? Arrachas de On, pues muy bien, la verdad. Se han salido del trabajo, porque a todos nos toca trabajar, pero bueno, más cansado fue viajar por África. ¿Qué eres más, motero o aventurero? Yo soy más viajero en general, o sea, motero, porque me encanta, ya me apasiona la moto, y todo, o sea, al año me hacían millones de kilómetros, todos los que podía, pero viajero también, o sea, sin moto he viajado muchísimo. Este viaje de tres años lo hice en moto, íntegramente, y la verdad es que me la gocé, o sea, me la gocé como locos. Alberto, dices este viaje de tres años, como cuando vas tú a Galicia, que vas tres semanas, este dice, no, un viaje de tres años, tres años, Coldo, pero ¿dónde vas tú? Bueno, pues me hubiese gustado viajar más largo, pero es que no llegaba el dinero. Joder, tres años, madre mía. Oye, perdona, antes de que te pregunte, Alberto, ¿con qué moto vas? ¿Vas a ser con la misma, cambias? Cuando estuve viajando, en ese viaje estuve siempre con la misma, con una Honda Transat 6.50. O sea, Alberto, no te oigo, sigue, no me preguntes. No, yo ahora te pregunto, vamos a ver. ¿Qué no te oigo? ¿No me oyes? No me oyes. ¿Cómo que no me oyes? ¿Y a mí me oyes? A ti te oigo. Cuando giras el micrófono no oigo. Toma. A ver, ahora sí me oyes, Iván, ¿no? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí, vale. Entonces es un tema de los rayos cosmogónicos. De cable. Tenemos en el estudio rayos cosmogónicos. Vamos a ver, hiciste el viaje a África con la Honda Transat, ¿verdad? Bien. Sí. Y saliste, vamos a ver, yo tengo entendido que antes de embarcarte en esa aventura del viaje, sí que habías hecho algún viaje similar, pero a pata, con el tema del couchsurfing, ¿es así? Bueno, no. Había estado viajando en couchsurfing y haciendo autostop o en transportes públicos y demás por muchos sitios. Había hecho un viaje de 64 días en autostop, por ejemplo, usando couchsurfing, que me crucé todo Rusia y Europa, desde Vladivostok hasta Bilbao, en 64 días, que eran mis vacaciones de verano, y viajes de ese tipo he hecho bastantes, tanto por Europa, Rusia, o sea, la parte balcánica también de Europa, por África también hice autostop otros dos meses usando couchsurfing y demás. Y una vez que había hecho todos esos viajes, ya era como, bueno, ya estoy preparado, ya conozco un poquito la dinámica de cómo funciona la engañifa en Marruecos, África y demás, el tema de los sobornos o no sobornos y cómo evitarlos y demás. Y dije, ahora es el momento que con este conocimiento y con lo que sé de idiomas, me voy a ir en moto. ¿Y qué hiciste? ¿Te tiraste unos cuantos años currando, ahorrando, para tirarte tres años viajando, no? Sí, claro. Estuve ahorrando en los últimos años el 50% de mi sueldo, más o menos. No el último año, pues porque tuve que comprar la moto y hacer algunos apaños en la moto y demás y comprar algún material. Y entonces, pues se me fue un parte mayor de lo que pensaba del sueldo. Pero sí, estuve como cuatro o cinco años ahorrando a lo bestia. Y dije, venga, y ahora que ya tengo 30.000 euros, tres años, yo creo que me llega. Vámonos, conozcamos los que yo he hecho según mis viajes. Cuéntanos, hiciste África. ¿Qué países viajaste, qué recorrido hiciste en África con la moto? Yo hice la costa oeste africana. No hice todos los países porque algunos los había hecho ya en autostop y otros, pues por temas de visados y economizar un poquito el dinero, pues me ahorré países pequeños como Sierra Leona, Liberia, etcétera. No pasé por allí. Y entonces pues fui por Senegal, Mali, de ahí pasé a Burkina Faso, Togo y luego seguí a la costa por Nigeria hacia abajo, por Camerún, Gabón, Congo, luego Angola, Namibia y Sudáfrica. La idea era hacer un bala África en un principio, pero bueno, por cosas del destino, en Congo tuve un accidente, como tú ya bien sabes, y me rompí los ligamentos del hombro porque la moto me lanzó por orejas. Y después de estar ahí en un par de clínicas una semana o así, me mandaron para Bilbao para operar y estuve perdiendo aquí, bueno, perdiendo, vamos, recuperándome, ¿no? Operando y recuperando la movilidad y la fuerza en el brazo. Y una vez que recupere la movilidad, la fuerza no tanto, me volví para Congo, enderecé cuatro hierros porque la onda transalpe es completamente indestructible, o sea, lo tengo comprobadísimo. Y es donde le doy cuatro hierros y para adelante. Oye, Coldo, cuando te caíste por orejas, como dices tú, que ibas muy rápido, muy despacio. Hombre, mi ritmo no es el más lento del sitio. O sea, que en África no hay radares, en África no hay radares, quiero decir, ¿no? No, no, no hay radares y de hecho donde estaba había buen asfalto y era un puertito con curvas, así que después de dos o tres días de barro que llevaba hasta las narices, y bueno, hasta las narices yo del barro y hasta el último pelo lo tenía lleno de barro también, ahí estaba disfrutando de las curvas. El problema no fue ni la velocidad, ni las curvas, ni el asfalto. Es que se me soltó una de las maletas, porque al final las maletas rígidas, el problema que tienen es que muchas veces, o sea, al de enganche se va aflojando. Y en un momento dado se me salió una de ellas en una curva, entonces la moto empezó a bambolearse y hasta que me lanzó y no pude evitarlo. Dos cuestiones antes de que te pregunte, Alberto. Una, ¿cómo se prepara una moto para un viaje tan largo? ¿Cómo se prepara o cómo la preparé? Porque son preguntas diferentes. ¿Cómo la preparas tú? La preparé mal porque la llené de cosas. Hoy en día no me llevaría ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas. No hay mucho que preparar. Con la moto que tengas, básicamente hay gente que lo ha hecho en R1, así que África se puede cruzar en R1, se puede cruzar en cualquier moto. Con poca preparación y pocas cosas, cuanto más ligera sea la moto, más fácil va a ser viajar con ella. Y luego la segunda cuestión que te quiero preguntar, centrado en África, luego si vamos a otros países, a otros países. Claro, si tienes una avería, ¿cómo solucionas una avería? Onda, hay un taller Onda oficial en medio del desierto, no sé cómo decirte, ¿cómo arreglas esos impervistos? Bueno, por un lado yo estudié un FP de mecánica solamente para hacerme este viaje, para poder salir de entuertos como ese que estás describiendo. Tuve la suerte de que no pasó nada y seguramente la mayor parte de las veces no te pase nada. Y luego en las grandes capitales tienes concesionarios de las grandes marcas, de las principales grandes marcas en casi todos ellos. Y talleres de motos en donde quieras. O sea, un taller cutre que aunque sea martillazos te arreglen algo, seguro que encuentras hasta en el pueblo más cutre del mundo. Entonces, por eso tampoco hay que preocuparse tanto. Teniendo unas nociones de mecánica y eso, salvo que te haga falta un inyector, que no va a ser el caso de la Transalt 650, pero si te hiciese falta un inyector pues estás fastidiado. O sea, que en mitad del desierto ahí no tienes solución. Pero bueno, salvo que sea algo eléctrico, si vas con una moto de carburación, llegar a la siguiente ciudad vas a llegar. Bien o mal, seguramente vas a llegar. Entonces allí vas a encontrar un taller y si tienes que esperar la pieza de recambio, pues la esperas, como me pasó en varios sitios. Es decir, recomiendas moto mediana, ¿verdad? Recomiendas motos medianas, no motos grandes, no motos de mil, de mil doscientos, no dinosaurios como las GS. Yo, mi idea, o sea, después de viajar, es que si te llevas una lambreta, por decirte, o una bultaco enana, perfecto. O sea, cualquier hierro pequeño y... Eso es, eso es, hay bultaco forever. Oye, una cosa, una cosa, además de averías que has podido tener por el camino, pocas, ¿has tenido algún problema de seguridad? Tema de robos, de, no sé, sobornos en la frontera, no sé, ¿te has encontrado con algún país en guerra o algo similar? El mayor problema que he podido tener yo ha sido con los buscavidas. O sea, la gente que te intenta embaucar para sacarte algo de dinero. Por ejemplo, en la frontera con Senegal sí que nos vendieron un seguro de 100 euros, en aquel momento viajaba todavía con mi exnovia, de 100 euros que debía de valer 20 y se sacó 80 para él, para el bolsillo. Fruto del calor, la deshidratación, el cansancio, el hambre... El hecho de cruzar las fronteras, los viajeros se deberían, desde el principio, saber que eso es dedicarlo a un día. O sea, acertar la idea que hoy voy a cruzar la frontera. Y si la cruzo, ya está, ya he conseguido el objetivo de hoy. Si avanzo, pues perfecto. Porque te pueden tener un montón de tiempo y si vas con prisa, al final vas a pagar el pato. A nivel de seguridad, yo no he tenido ningún problema. No me han intentado robar en ningún sitio. En el único sitio, bajando por Nigeria, por una carretera, que yo quise ir por ahí, no era la principal, pero yo dije, voy a irme por aquí a ver qué encuentro. Pues había un control un tanto sospechoso. Fui bajando martes porque me decían que bajase. Y cuando estaba al lado de ellos, le metí un acelerón a la moto, que todavía deben de estar buscándome. Porque no me pareció que fosse un policía. Por si acaso. Digo que por si acaso pegaste el acelerón. No vaya a ser que no aceleré ni quede aquí para siempre. Y eso es lo peor. Oye, Colt, una cuestión. Tienes muchas anécdotas, evidentemente. Te encuentras con más aventureros como tú. ¿Qué tal es el trato con los demás aventureros? ¿Sigues unos días con ellos o cómo es esto? Bueno, pues depende un poquito la ruta que sigan, el feeling que haya y demás. Puede ser. Oye, sigues unos días con ellos. Por ejemplo, en Congo me junté con un uruguayo. Luego en Angola nos juntamos con otro alemán que vivía en Dinamarca. Dejé al uruguayo atrás. Me fui con el alemán que tenía más prisa. Y porque iba a hacer más off-road y demás. Y me apetecía más darle un poquito de candela a la moto. No sé, o sea, vas viendo durante el viaje. Ahí me junté con gente. Luego estuve el resto del viaje sin juntarme con nadie, creo. O con casi nadie. Bueno, con los Colombia, con los Sudamérica también. Pero esos ratitos, o sea, unos días, días. Coldo, tú además eres profesor de profesión. Y si no me equivoco, al menos en la primera parte de tu viaje, compaginaste el viaje por África con dar clases en algunas aldeas y en colegios por ahí. Sí, en Senegal, con una ONG de Donosti, estuvimos haciendo un voluntariado de dos o tres meses, no recuerdo ya, que era dar clases de castellano en el Ecole Secondaire y la secundaria de allí. Porque en la zona de Casamans, en el sur, en la zona tropical de Senegal, se enseña castellano. Por lo tanto, pues dijimos, bueno, tenemos la oportunidad de estar ahí un tiempo y yo mientras aprendo el francés y nos quedamos ahí, enseñamos castellano y yo hablando con los vecinos aprendí el francés. Así que maravilloso, creo que. Y luego avanzamos en el tiempo y te recorres toda la costa occidental de África. Y se te ocurre cambiar de continente y hacer Sudamérica. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Por dónde empezaste? ¿Por dónde acabaste? Pues la cosa es que, a ver, yo había perdido, como os he dicho, siete meses ya con el tema de la operación. Yo tenía tres años planeados de viaje. Entonces, siete meses más ocho meses de viaje ya era un año y medio pasado. Y dije, no me apetece solo ver África en tres años, porque cada vez viajo encima más lento. Entonces dije, si a mí mi sueño siempre ha sido recorrer Latinoamérica, que encima además hablan mi idioma más fácil, no sé, un poquito de, no sé, de salsa latina, ¿no? Y embarqué la moto a Uruguay y yo me fui a bailar al Carnaval de Río de Janeiro, porque era febrero. Y luego ya bajé haciendo autostop hasta Uruguay. Bueno, iban a tardar dos meses, al final tardó tres meses, así que bueno, más tiempo para viajar. Haciendo autostop y conocer gente. Cogí la moto, conocí a motores por ahí. Y me dijeron, Coldo, estás como una puta chota, no te vayas para el sur ni de ajo. O sea, porque llega el invierno, porque ahora ya estamos en el hemisferio cambiado, y la vas a cagar. Y digo, ¿cómo en invierno? Si yo no tengo ropa de invierno, pues entonces ¿qué hago? Me dicen, no, pues estate por aquí o vete para Perú. Y digo, si voy para Perú ya no bajo, aquí voy a bajar otra vez. Entonces se me ocurrió, pues me meto a Brasil otra vez. No tenía ninguna intención de hacer Brasil, pero si no tenía nada más que hacer en seis meses. Vamos a ver, Coldo. Resumiendo, cuando vas a África vas tema aventura, cuando vas a Sudamérica tema diversión. O sea, pasarlo bien, bailar Brasil, carnavales, etcétera, etcétera. He entendido eso, ¿no? Porque estaba sin moto, pero una vez que coge la moto... Es que estaba sin moto, ¿qué más podía hacer? O sea, en África encontraba sitios para arreglar la moto, y en Latinoamérica no, que seguramente haya más talleres que en África. No me lo creo, por favor. Usted quiere irse al carnaval de Brasil, buscó una excusa cualquiera, y dijo, ya tengo la excusa para ir al carnaval. ¿Verdad que sí, Coldo? No di la verdad, si no pasa nada. Claro, claro. Oye, por cierto, ¿te has recorrido todo el mundo o te queda algo por recorrer? Uy, me queda por recorrer muchísimo. Todavía Centroamérica y Norteamérica no he pisado nada, de Asia no conozco nada, tengo muchísimas ganas de los cristanes, sobre todo. ¿Ha sido por la nuclear? Si no, ¿qué te veo, Albert? ¿Por la nuclear? ¿No sabes lo que es la nuclear? Sí, me suena. Creo que para allá no grabamos unos vídeos. Por eso. Solo que nunca me ha sacado a mí con la rodilla afuera. Igual te falta eso. Oye, una cosilla. Y el postureo. Sí, una cosilla. Sí, postureo, sí. Que creo que nos queda poco tiempo. Vamos a ver. No, queda más. Queda más. Bueno, pues, después de estos viajes por África, por Sudamérica, viajes por África, viajes por Sudamérica, decides parar y has estado, creo que tres años, ¿no? Bueno, a todo esto trajiste de Sudamérica la que soy tu esposa, si no me equivoco. Has tenido una niña, si no me equivoco también. Y has decidido, bueno, ser un viajero sedentario, pero sé que tienes en proyecto una herramienta para ayudar a los moteros, ¿verdad? Una aplicación. Cuéntanos un poquito. Sí. ¿Qué tienes en mente? Sí. Cuando estaba viajando por Sudamérica, antes de hecho lo iba a decir, pero a suerte me habéis cortado, sí encontraba talleres. De hecho, en muchos me arreglaron la moto gratis solo por ser viajero. Y decían que mi dinero tenía que dedicarse al viaje y que ellos me podían hacer ese favor y que fuese para adelante, que ellos eran moteros y que me arreglaban la moto y para adelante. Y luego también en Sudamérica hay redes de apoyo moteros, que son moteros que alojan a otros moteros, pues así, by the face, como camp surfing, pero solo para moteros. Y entonces, en ese periplo del viaje, más toda la experiencia que traía yo con temas de aplicaciones que usaba en África, como la Loverlander y demás, porque no hay información sino que puedas encontrar fácilmente, y otras aplicaciones. Entonces, estuve pensando, pues si todo esto se podría recoger en una sola aplicación que ayude a moteros, tanto que salimos un fin de semana por aquí, porque claro, si sales a la nuclear, ya te sabes todos los bares, todas las curvas. Ahí no tiene tanta gracia ni tanto interés tener una aplicación. Pero igual si te sales de la nuclear un día, así cuando se te ocurra, ¿eh? Solo uno, solo uno, solo uno, no le cambies el ritmo. Territorio como Anche, la nuclear. Pues eso, si al final te decides a salir y a ir a la región de al lado, igual no sabes dónde comer, no sabes con quién encontrarte o tal, o quieres hacer una quedada para hacer unas curvas por ahí y un poco de postureo y no vas a encontrar a nadie fácilmente. Pero si hay una aplicación que puede conectar a gente que le guste ese mismo tipo de cosas, pues mira, voilà. O si quieres buscar un restaurante que te recomienden otros moteros, igual no conoces a nadie de esa región. Pero si ya lo ha puesto alguien de allí en una sola aplicación, porque por Facebook preguntamos muchas veces y no responden. Pero la información al final se pierde. O te recomienda a ti un amigo, pero tu otro amigo no lo sabe. Entonces, es una forma de recoger todo en una sola aplicación, que solidariamente lo hacemos naturalmente todos los moteros, lo de meter la información de nuestro alrededor todos los días, es lo que te digo, en Facebook o en diferentes aplicaciones. Y sería recoger toda esa información y a todos esos moteros que están dispuestos a conocer otros moteros o ayudar incluso alojando a su casa a otros moteros o en lo que fuere, pues en una sola aplicación, hacer una comunidad gigantesca de moteros, solidarios por todo el mundo, que nos ayudemos los unos a los otros y estemos actualizando esa información continuamente. ¿Y ya funciona esa aplicación o es un proyecto? ¿Cuándo va a estar ese proyecto ya un poquito más asentado? A ver, ahora mismo estamos ya desarrollando la aplicación. Tenemos también la parte hecha como aplicación web y luego estamos desarrollando la aplicación nativa, porque la idea es que sea nativa para iOS y Android. La cosa es que, claro, solo somos dos personas, no tenemos así dinero como para contratar a gente, entonces hasta ahora ha ido muy lento. Ahora estábamos empezando a pensar en posturar a fondos concursables, porque creamos una empresa y está erradicada en Chile. Entonces estábamos pensando en posturar a los fondos concursables ahí en Chile, que hay, o a empresas como Microsoft y demás que también hacen este tipo de proyectos o de concursos, que si los ganas te dan un dinero para que desarrolles tu aplicación y de esa manera poder contratar un staff que pueda desarrollar la aplicación, porque el único que es programador de los dos es Alfredo, que es el chileno. Bueno, yo he tenido toda la idea, he hecho todos los diseños básicos, porque no soy diseñador, soy profesor de primaria, pero la verdad es que, claro, yo puedo enseñar, pero ya tanto como también diseñar y programar y demás es que no me da la vida. Ya estudié mecánica para viajar. Pensar y darle un poco a la cabeza de las necesidades. Tú has tenido la experiencia de ser viajero y sabes que es lo que se necesita en ruta, en viaje. Sí, por eso. Incluso creo que tenías algo también, o estabais pensando hacer alguna herramienta para, en caso de accidente, con el tema de los acelerómetros de los teléfonos, es así, ¿no? Muchas veces cuando viajamos, o sea, por ejemplo, aquí en Europa no hay tanto problema, porque mayormente tienes cobertura por todos los sitios, puedes llamar, los accidentes igual no, bueno, puede ser tan grave, la gente se mata también, pero bueno, o sea, eso no lo vas a poder evitar tampoco con una aplicación, a ver si me explico. Pero hay en zonas, por ejemplo, en Sudamérica, en África o en otros sitios, en Asia, por ejemplo, también seguramente, en los cuales puede haber muchos tramos que no tengan cobertura de móvil. Pero es que eso en sí, la aplicación, si está, depende cómo la estés desarrollando, y nosotros estamos pensando en desarrollarla por tramos y saber cada tramo qué tiempo tiene. Entonces, si tú en un tramo que sabes que es peligroso, que todo el mundo ha puesto que es peligroso, no ha salido en una hora, no ha salido en dos, y tenés que haber salido en diez minutos, pues hombre, te ha pasado algo, o sea, es lo más probable. Entonces ya puedes lanzar directamente, aunque no tengas, o sea, aunque tú no tengas señal, la aplicación, digamos, o sea, el app ya sabe que tú dónde estás. Entonces puede lanzar una señal de manera pasiva. Entonces, eso era una cosa que contemplábamos, también contemplábamos poner un botón SOS, por ejemplo, en Sudamérica me explicaban que tú vas con la moto y se te pone al lado otro con la moto y que te quieren robar y tal, pues poder apretar un botón SOS que haga una llamada de emergencia, por ejemplo, a la policía de ese país, o sea, y demás. La cosa es que, o sea, nosotros tenemos muchas ideas que hemos desarrollado hasta ahora, pero nuestra idea era presentárselo a la comunidad, que hemos empezado hace un par de semanas, y luego que la propia comunidad dijese qué más necesidades tenía, o cómo lo vería, o cómo le gustaría que fuese. Y entonces, en base a eso, seguir desarrollando lo que a la gente le resulte útil. O sea, no es lo que yo quiera, sino yo ego no tengo ninguno, ya sabes, postureo cero. Pero ganas de ayudar muchas. Ya, por eso no me contrata Barañano. Claro, te digo, Barañano, si le quitas el postureo y le matas ya, le departes por la mitad. Oye, Alberto, perdón, ¿has dicho algo del móvil acelerómetro? ¿Qué es eso? Sí, solo tiene mi móvil. Tu móvil tiene acelerómetros también, sí. ¿Cómo me enseñamos? Pues son los sensores de movimiento de tu teléfono. Ah, vale, vale. Digo, madre mía, ¿qué teléfono será ese? Oye, Colt, una pregunta por curiosidad. ¿Qué moto tienes ahora mismo? ¿Sigues con la Transalp? La Transalp con la que viajé la regalé en Colombia. La ganó un viajero argentino que se subió a Colombia y se la llevó para casa. Yo llegué y me compré otra Transalp. Porque si es indestructible, ¿para qué quieres más? ¿Qué pasa? ¿No sales de la Transalp? Sí, sí, si me la regalan, sí. Si me estáis por regalarme una moto, yo la acepto. Una Vultaco también. Habla con Maraña, ¿no? Iñaki Meléndez tiene una Transalp también, por cierto. ¿No lo fastides? Sí, sí, también. Más vieja que la mía. Sí, muy antigua, sí, sí. Madre mía. Oye, una cosilla. Ya sé que tenéis muchísimo trabajo por delante con la aplicación, pero por lo menos para que la gente ya se vaya quedando con el nombre, ¿cómo se va a llamar esa aplicación? La aplicación se llama Ibrum. Ibrum. Estamos registrando la marca allí en Chile. International Biker Ibrum. Mira qué bien. ¿Y tu próximo proyecto? Si dices que tienes ya algún proyecto, no sé si tienes en mente viajar a algún sitio. ¿Qué te queda por viajar? En mente tengo viajar, por supuesto, pero como os decía y como ha dicho muy bien Barañano, ahora con una mujer y una hija de dos años y medio, viajar en moto los tres es complicado. Así que he optado por cambiar un poco de vehículo. Compré hace unos meses una furgoneta y estamos probando un poco a ver qué tal se nos da lo de la furgoneta porque ya te digo que en moto va a ser imposible durante bastantes años. Luego ya cuando pueda, la volveré a retomar. ¿Pero Colt, ¿te vas a pasar de motero a perroflauta o cómo es esto? No, si perroflauta era también cuando iba en moto. Ah, vaya, perdón, entonces no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia la canción. Oye, si no, cómprate un sidecar, ¿pueden ir tres en un sidecar? Sí, sí, claro. Pues en un sidecar podéis ir tres y es una moto. Sí, el problema va a ser el equipaje de la niña. Yo no necesito nada, yo con dos cartoncillos, dos camisetas. Compráis en el viaje cosas, no sé, no sé qué se puede hacer. Pues el que tengas ya familia, hombre, te ha cortado un poquito las alas, ¿no? En esto de hacer esos viajes de tres años, como os comentó al principio. Pero los viajes también se pueden hacer de fin de semana y también se pueden hacer sin mujer y sin hija, ¿eh? Porque te voy a decir una cosa, te cuestan la mitad y disfrutas el doble. Bueno. Oye, si no te doy otra opción, como hace Barañano con su mujer, no sé si lo puedo decir ahora, no se escucha tu mujer, ¿no, verdad? No, no se escucha nada. Oye, negocias, es decir, yo te doy una cosa que tú quieres para que tú me dejes hacer a mí una cosa que yo quiero. Hablo de motos, ¿eh? Ahí está. Me voy contigo de vacaciones o con la familia a tal sitio tanto tiempo, pero luego me tienes que dejar a mí y salir estos fines de semana con mi gente, postureo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, eso es... Se llama negociación. Negociación. Y Alberto, que es abogado, sabe negociar muy bien. Business plan también se llama. Tienes que hacer un business plan. Bueno, entonces, le puedo ofrecer dos meses de viaje con ella, full con ella, y luego que me deje tres años para viajar solo. A ver, a ver, a ver, cuidao, cuidao, cuidao. Esa no es una negociación 50-50, por favor, ¿qué te has pasado? Hombre, eres profesor de los listos. No, 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 no. Eso no me vale, ¿eh? Como un viaje de tres años. Vaya negociación que tienes que hacer para estar tres años de viaje. Eso no te lo van a dejar. Si cuando vuelvas a los tres años, tu hija ha hecho la comunión y ha hecho la carrera casi. Bueno, pues que la haya pagado otro, porque si no me va a joder el presupuesto de viaje. Pero tienes que hacer más viajes, hay que conocer también más la península. Lo tengo. Tienes que viajar más por la península. Viajes cortos de fin de semana. Yo sé que es lo que querías hacer después de aterrizar de Sudamérica. Sé que tuviste proyecto de hacer viajes locales. Y creo que te has cambiado al camper y ya ahí me estás perdiendo un poquito la línea. La esencia. No sé, pero yo por la península he viajado un montón, ¿eh? No solo por España, por Portugal y Andorra también. De hecho, mis primeros viajes con mis primeras motos, que fueron una IOS, una Aquila 250 y luego una Vulcan 900. Con eso me recorrí la península infinidad de veces. O sea, que conocer algo ya conozco. Te tienes que llevar el próximo viaje a Alberto Barañano, que también tiene una moto, no es una Transal, pero bueno, la Ducati... La Multistrada, sí. Bueno, me dejó tiras en Soria, o sea que no me puedo fiar de ella. El problema es que a la velocidad que voy a ir yo se le va a recalentar la moto todo el rato, no sé yo. Esa es otra, no pasa nada. Oye, pues habrá que buscar alguna... Yo también sé ir despacio. Se ir despacio y seguir tranquilo. He ido contigo, Ángel. No, 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 esa mentira no es verdad. Tú has ido con 155 a la vez. Y entre esos 155 estaba yo, pero no has ido conmigo. Bueno, bueno. No, bueno, bueno, no. Pues ahora hay que repetir. Esa mentira no es verdad. Mano a mano, mano a mano. Ven un día conmigo, cuando veo las fotos, las imágenes, los vídeos de postureo que va tocando el codo, no sé qué, digo, ¿dónde vas tú? Yo si me tumbo, me quedo ahí tumbado ya. Y ya no me levanto, me quedo tumbado. Ese es mi problema, que yo me tumbo con la moto y ya me quedo así un ratito. Luego me ayudan a levantar la moto, viene la grúa, me la levanta y ya está, no pasa nada. Yo he emparado en los demás. Colto, que es un placer hablar contigo de verdad y que, bueno, pues que salga muy bien esa aplicación, que seguramente va a ayudar a muchísima gente. Estoy seguro que va a ayudar a muchísima gente, que será muy interesante para vosotros y para la gente que pueda utilizarla. Y a ver si puedes negociar un próximo viaje. Lo intentaré, intentaré negociar. Y la verdad es que ha sido un placer estar en la entrevista. Me lo he pasado muy, muy bien. Así que cuando queráis, repetimos. Yo espero verte como mínimo el día 31 de diciembre en la salida que hacemos todos los años, que viene todos los años él también. ¿Ah, sí? Yo no falto. Yo también voy. Sí, ya sabes que yo no falto. Yo también voy. Lo sé, lo sé, lo sé. Yo llego más tarde que los demás, pero voy. Ángel estuvo también en la del año pasado, sí, sí. Sí, pero la diferencia es que yo estoy en las que van 10 moteros porque llueve y otros solo llegáis a las de 155. Toma, tasca, que nos acaba de dar a mí. Es cierto, también. Es cierto, también. Es cierto, también, es tasca. Colto, un placer. Y nada, sigue igual de simpático, hazlo todo bien y ya hablaremos más veces, ¿vale? Un abrazo muy fuerte. Vale. Gracias. Hasta luego. Y ponemos ya al punto final lo que ha sido esta edición de A Todo Motor, donde hemos hablado de coches con Josep Viraola, que ha sido un campeón de Europa, de montaña, y con Colto, que es un aventurero, que va a hacer una aplicación fenomenal y que le vaya todo muy bien. Y tú sigue con lo tuyo. El postureo. Eso es, el postureo. Y bueno, otro mes, el mes que viene, a ver si traemos alguna sorpresa al programa también. ¿Ya la has preparado? Estamos en ello, estamos cocinando. ¿Cómo se dice? Estamos en ello. Estamos trabajando en ello. Nada, saludo para todo el mundo. Vuelvan a conectar con Onda Vasca, sigan en Onda Vasca. Y creo que el último fin de semana de este mes, que también nos toca motor. Es el último fin de semana de este mes de octubre, que también nos toca motor. Nada, aquí lo dejamos. Agurro. Mete una sintonía. Quería que vea una sintonía de fondo para mezclarlo. Oye, ¿cómo se para esto? Ven para acá, ven para acá, que si no... ¿Para dejar de grabar dices? Sí, para que tengas tú, para sacar tu información de esto. Vale. No hemos dicho nada de la bota, bota Ducati totalmente. No, no, es una bota Siri. Ducati. Pero además tú sabes lo bueno. Ducati, ¿ves? No, no, no. Bueno, esta es la kit roja. Esta es la de Álvaro Bautista, por ejemplo. ¿Ah, sí, eh? Mira, fíjate lo bueno está. Vas a flipar con esto, mira. Sí, que es en el tensón. No, 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 no. A ver. No tiene... Sección motos. Ahí va. No tiene ni que me haya nada. Para verano muy bien, pero para invierno... Ah, perfecto. Bueno, con un buen plazo de tiempo. Y esta es perforada, ¿eh? Hostia, es que buena. Entonces, claro, es así. Y yo vas a ver... Mira, como las de... Como las de esquiar. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. No, más que como las de esquiar, como las de ciclismo. Y como las de snow. Tu deporte favorito, el ciclismo. Eso es, sí, es eso. Por eso las compro, porque te gusta el ciclismo. Y no sabes cómo te pongo. De hecho, Sidi es una marca que tiene... A Barañano le encanta el ciclismo y de hecho es trataduras de ciclismo. No sé si a quién le gusta. Le tengo una manía a los ciclistas que no me aguanto ni yo mismo. Por favor, no. Que no me aguanto ni yo mismo. Ya está. A ver, convertir la grabación... Está en ello, estamos en ello. Qué joder, ¿por qué entiendo? Bueno, eso va a tardar porque es media hora, ¿eh? Pero bueno. Pero es que si no, no puedes sacar cosas. Solo puedes sacar aquí. Vale. Bueno, ya está. Tú tranquilo. Cuando estés, me lo envíes. Yo te lo envío. Esto como sea, hay que enviarlo por... Hoy no va a ser, ¿eh? Será mañana. Tranquilo. Porque ahora estamos... Hay que tirar a Alberto para casa además también. Bueno, déjalo que... Vamos a dejarlo. Déjalo, no toques nada. Es que veo que esto es... Es que ahora es. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.